Música Ahora vamos a hacer una tosta con cereza, una tosta espectacular con crema de queso y cereza Que veis que todo el mundo lo podemos hacer en nuestra casa Pero Víctor, ¿y este antilugio qué estás haciendo? Pues nada, esto es un deshuesador de cereza Que bueno, el que no lo tenga en casa puede coger una puntilla Y deshuesarla igual que un aguacate, partiendo la mitad, bueno, de 50.000 maneras Pero bueno, habiendo esto, pues mucho más cómodo Me ha visto que lo está haciendo rápidamente Que no es la primera vez que lo hace No, bueno, ya me han tocado algunas más que otras Sí Y nada, te valen estas así para tu receta Vamos, está quedando espectacular con cereza aquí de iluminación de origen, Valle del Jerte Lo primero que vamos a hacer es coger una sartén Y vamos a seguir utilizando aceite de oliva manzanilla cacereña de aquí del Valle del Jerte Vamos a echar más o menos unos 30 mililitros Que es dos cucharadas soperas de aceite de oliva aquí del Valle del Jerte Manzanilla cacereña Vamos a añadir un poquito de vinagre a Pedro Ximénez Una cucharada sopera Vamos a bajar un poquito más el fuego Vamos a echar más o menos 10 mililitros de miel Un chorrito De sasa perris O sasa inglesa Lo vamos a mezclar todo Con mucho cuidado Vamos a echar Más o menos 400 gramos De cereza Aquí del Valle del Jerte La vamos a mezclar bien Que coja los sabores Vamos a añadir ahora Hierbas provenzales Un poquito por encima Un poquito de sal Un poquito de sal Más o menos unos 20 minutos ¿Te gusta? Me encanta ¿Ves que es muy fácil? Me encanta, sí Sencillo Y para toda la familia Y otro toquecito Así que Esta cereza ¿Cómo te gusta en la tima? ¿Cómo te gusta caramelizar la cereza? A mí me gusta caramelizarla con jugo de carne ¿La has hecho alguna vez? Un poquito de azúcar La caramelizo la cereza Le he añadido jugo de carne Para una salsa de una carne O un pescado Y bueno Simplemente con azúcar ¿Azúcar morena? Con azúcar normal No, tampoco complicarse Demasiado Pues vamos a esperar Unos 20 minutos Y veréis que es fácil, fácil, fácil Esta receta Bueno, Víctor ¿Y cómo puedo emplatar? Pues nada ¿Cómo te gusta a ti? Una pizarrita Venga Bien Venga En esta pizarra yo creo que perfecto ¿Verdad? Vale Pues vamos a sacar Las tostas Vamos a usar Unas tostas de pan de chapata Que son para mí Para hacer este tipo de tostas Me encantan Y Una crema de queso Un queso crema Sí Que la podemos comprar A cualquier supermercado Que Cualquier marca Porque esto Queda Con una torta del casal Sería Sería maquinar Una torta de casal Una torta serena O torta de barro Sí, sí Total Son espectaculares Que en Extremadura Tenemos mejores quesos Eso es El mejor aceite Y la mejor es cereza Así que No podemos pedir más No Bueno, lo que vamos a hacer Vamos a coger un poquito de crema De queso crema Y lo vamos a untar En la tosta Lo que quede bien Bien de queso A ti ¿A ti Qué queso te gusta Yo es que me gustan Todos los quesos Contra más fuerte Mejor A mí también Contra más fuerte Sea el queso Mejor Que tenga sabor Nosotros en el restaurante Tenemos ahora unos quesos De zarza de granadilla Que son fabulosos Están haciendo unos quesos ahí Increíbles Y una buena cerveza De zarza de granadilla También, también De cereza, por cierto Ahí está Por cierto Muy buena Y un buen ron Y un buen whisky También Y la mejor ginebra de España Fíjate Y todo eso en zarza de granadilla Fíjate Vamos Extremadura Extremadura Sí, simplemente Pues nada Ahora retiramos ya todo esto ¿Te parece bien, David? Sí, perfecto Retiramos Y lo dedicamos al emplatado ya Ya Que es lo que nos falta, ¿no? Nada Cinco minutitos Tenemos ya Perfecto Estas tostas Que son espectaculares Con denominación de origen Valle del Jerte Lo único La cereza Es bastante gruesa Son bastante Buenas de tamaño Son Son hermosas Necesitan Que rinda un poquito más Esa cereza, ¿no? Entonces Para que quede bien la tosta Pero bueno Yo creo que podíamos emplatar Entonces Si vemos Que en 20 minutos No están muy hechas Lo dejamos un poquito más Depende del tamaño Depende del tamaño, claro Aquí en el Valle del Jerte Se dice el calibre, ¿no? Calibre, claro ¿Veis? El color Como veis Más oscuro Porque se ha caramelizado La cereza Ahora vamos a emplatar Pues venga, vamos a emplatarlo Ponemos la pizarrita aquí un poquito más Una cucharadita Más centrada Vamos a poner Dos cerezas Más o menos Con mucho cuidadito En cada tosta Yo te las paso aquí Vale, perfecto Si me ayuda ahí, mucho mejor Sí Víctor, ¿qué te ha parecido este plato? Pues nada Apetece, ¿no? Ya a la hora que es Y la verdad es que No podemos transmitir el olor Pero el olor de las hierbas provenzales Da una maravilla Da unas ganas de comérselo Que no veas Pues yo tenía mucho miedo Cocinar contigo Con un tío de aquí No, no, hombre Del Jerte Experto Experto en cereza Y Con todo el mundo se aprende siempre algo, ¿verdad? La verdad que sí Y hoy acabamos de hacer Una tosta De queso Con cereza Pero cereza De aquí Nominación de origen Valle del Jerte 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 Valle del Jerte